A todos. Bueno, hoy vamos a hablar de un principio activo nuevo que me tiene loca. Es de las últimas cosas, digo, de loca y contenta, porque es de las últimas cosas que he puesto en práctica y he probado que más me han gustado de la cosmética natural. Vamos a hablar del extracto de ajo negro. Bueno, el ajo negro no es una variedad de ajo. Es una modificación del ajo que conocemos, que es el Allium Satin. Se le atribuyen y se le han atribuido durante años unas maravillosas propiedades como producto. Hablamos de que en la aromaterapia siempre ha sido el antibiótico natural. Fijaos la importancia de este activo. El antibiótico natural ha sido depurativo y es depurativo. Tiene propiedades regeneradoras. Es decir, cuando hablamos de propiedades regeneradoras siempre hablamos de esas propiedades citofilácticas. La posibilidad de crear células nuevas que al final, cuando dejamos de crecer, es lo que hace nuestro organismo constantemente sustituir esas células. Cada una tiene su tiempo de vida. Y en este caso, este activo tiene la propiedad de activar la producción de células nuevas. Tiene propiedades altamente bactericidas. Todo esto tenemos que ir tomando nota porque en el conjunto de los efectos nos daremos cuenta la cantidad de beneficios que vamos a tener solo y exclusivamente con un extracto. Estamos creando un conjunto de efectos que todas las pieles necesitan. De hecho, vamos a hablar de un producto para todo tipo de pieles. Para todo tipo de pieles y que además funciona con muy pocas sesiones en cabina y con un mantenimiento tampoco no muy largo. Bueno, continúo con estas propiedades. Las propiedades del Allium Satin, que es el ajo. Y en este caso es el ajo negro, que como he dicho anteriormente, no es una variedad, sino es una modificación del ajo tradicional. Esto se hace con una muy baja temperatura y durante mucho tiempo y con humedad. Entonces, es como que aparece en este producto, en el ajo, lo que llamamos glicación o maya. Todos los azúcares con la temperatura se van como caramelizando. Os pongo ese efecto porque realmente es lo que va creando. Se desprende el hidrógeno, se van caramelizando y va creando una concentración de todas estas sustancias que básicamente son polifenoles y compuestos azufrados. Este resultado de estos polifenoles y estos compuestos azufrados son los que tienen la capacidad de poder atravesar las membranas celulares. Claro, este proceso es un proceso muy largo. Es un proceso en el que, en esta concentración, para sacar el extracto, lógicamente ya solamente nos queda esta parte de composición que son las que directamente van a tener los efectos de los que os hablaba. Poder hidratante, poder nutritivo, poder regenerador de células nuevas, que es decir, efecto citofiláctico. Poder bactericida. Recupera muy bien, por esta acción bactericida, la microbiota cutánea, sobre todo esa microbiota residente que hace que la piel tenga fuerza y que tenga capacidad de protección. Ojo, cuando hablamos de protección, en este caso es por resistencia, no por la aplicación de un factor de protección solar. Protección es resistencia en este tratamiento. Vamos a dar más espesor a la epidermis, con lo cual si la epidermis es un poquito más gruesa, es mucho más resistente ante los agentes externos. Por supuesto, si la microbiota es correcta, esta microbiota residente que no va a permitir que esa otra transitoria entre y haga invasiones, pues esas invasiones que a veces se hacen para crear esas lesiones por hongos, que ojo, estamos en la época de las invasiones de los hongos, por el tema de la humedad, por el tema de la temperatura. Entonces, vamos a evitar también estas infecciones. Por supuesto, todos aquellos folículos que van a ser infectados por el Staphylococcus acnes o el Propinobacterium. Si nosotros tenemos una piel resistente, si tenemos una piel con la microbiota bien protegida, esto no va a ocurrir. Y por supuesto, una acción calmante y antiinflamatoria. Fijaos, con estos efectos que os he dicho del extracto de ajo negro, ya tenemos para un montón de tratamientos. Tratamientos antiarrugas, tratamientos regeneradores, tratamientos antioxidantes. Este no os lo he nombrado, pero estos polifenoles tienen la capacidad antioxidante dos mil veces más que la vitamina E. Conocemos dos vitaminas poderosas antioxidantes. La E, que es por excelencia la vitamina antienvejecimiento, la que actúa tan directamente sobre los radicales libres, que son generados por la respiración. No tenemos la posibilidad de no crear radicales libres. Y cuanto más trabajo tengamos que hacer, o bien por la estación del año, o bien porque somos deportistas de élite, imaginaos, os pongo ejemplos. Cuanto más trabajo tenemos que hacer, más radicales libres generamos. Entonces tenemos que neutralizarlos. Para eso, los fundamentales son la vitamina E y la vitamina C. La diferencia entre una y otra es que la C también es inhibidora de melanina. La E es la mayor antirradicalaria que hay. Bueno, pues el extracto de ajo negro, estos polifenoles y estos compuestos azufrados de los que os hablo, tienen dos mil veces más acción antioxidante. Fijaos qué combinación. Esto unido a dos microalgas, dos microalgas, entre ellas la espirulina y una alga nueva que es la dunalenilla. Esperad que se me ha trabado la lengua. ¿Por qué es una alga nueva? La tengo aquí apuntada. Dunalileia. Dunalileia. Fijaos, que es normal. Pronuncio muy bien. Desoxirribonucleico y dunalileia. Todavía no se me ha metido. Le cambio la I por la A. Esos mis que me gusta hacer a veces hasta con el vocabulario. Bueno, son dos microalgas. Ahora veréis la textura porque en uno de los productos están presentes donde tienen un compuesto de azúcar, los mucílagos, esas propiedades mucilaginosas que tienen las algas, que tienen un poder de desintoxicación e hidratación extra. Bueno, os presento esta línea que se llama Ondalium. Voy a mostraros el formato. Este es uno de los formatos. Cogido el tamaño venta público. También tenéis el tamaño profesional. En este caso es el serum. Para que veáis la imagen. Ondalium. Y vamos a ir viendo cómo se va haciendo el tratamiento y os voy mostrando el producto. En esta marca no tenemos limpiador, ni tónico, ni exfoliante. Y cómo no, pues así me ha dado la oportunidad de hacer mis mis con mis estrellas, con las que suelo trabajar. Entonces, he elegido qué línea la casa CV. ¿Por qué? Porque vamos a ir en la misma onda, mira además, en la misma onda de Ondalium, en la misma onda que es la cosmética natural. En este caso, lógicamente, Ondalium es una línea 100% orgánica. Tiene los sellos de calidad bio y calidad de cosmética natural. Es la máxima que podemos encontrar. De hecho, es que podríamos hasta comérnosla. Imaginaos la calidad en todo lo relacionado con natural, como materia prima que tenemos con esta línea. Y además, había mucha gente que me demandaba este tipo de producto, pero no encontraba algo que realmente tuviera unos efectos notables como para poder. Y ya lo hemos conseguido. Ahí estamos siempre trabajando, buscando cosas. Voy a empezar limpiando con el gel limpiador de CV. En este caso, yo he elegido el de la línea Purity, que es el que lleva árbol del té, porque partimos, si no recordamos, ya a Pilar le habíamos hecho un tratamiento. Pilar tenía en septiembre, y ha pasado ya tiempo, en septiembre, una piel con un problema de asfixia, con un problema de seborrea, que hemos ido normalizando. Ha desaparecido. Tenía toda la parte superior del pómulo con microquistes y abundantes comedones. Fijaos hasta qué punto que parecía una mancha. Y cuando empezamos a analizar, digo, no, no, es grasa que se va oxidando y te está creando. Tenemos ya la piel totalmente normalizada. Ya terminamos haciéndole una luz pulsada en la última sesión, que es decir, hemos ido haciendo el proceso y tenemos una piel muy equilibrada. Pero aún ese equilibrio ha creado que tenga una piel con grasita en superficie, que es fantástica, porque las pieles que tenemos un poquito de grasita envejecemos mucho peor. Vamos a utilizar bien este limpiador. Es en forma de gel, hace un poquito de espuma, pero quiero trabajar en la línea de la cosmética natural. Aquí tenemos también, en el caso de Pilar, una bolsa edematosa, es decir, es una bolsa que por la mañana se levanta con mucha retención, luego va bajando a lo largo del día, retención linfática. Nos va a venir también muy bien este tipo de cosmética. Vamos con las rejillas, voy a aclarar. La verdad es que sobre este principio activo podríamos hablar durante mucho tiempo, porque va a ir encajado en muchos tratamientos. Recuerdo que una de las preguntas del directo de la semana pasada fue cómo hacemos el tratamiento, cómo tratamos una piel con problemas, una piel con psoriasis, una piel con una dermatitis, una piel con una rosácea. Desde luego no lo dudéis. Antes de comenzar con cualquier otro producto, si no sabemos bien cómo manejar principios activos hasta ver cómo va reaccionando la piel, vais a hacer un tratamiento perfecto sin ningún tipo de problema, porque es antialergénico el bajo índice, quizá quitando que pueda ser alérgica a un compuesto, pero que son compuestos que no dan reacción alérgica porque normalmente son productos que se consumen en la alimentación de forma constante, no va a haber ningún problema. Voy a dar otro que a la ruta. Ahora me estoy acordando, ahora que voy y vengo, me he acordado también de... El otro día me comentaba una de las seguidoras que... ¿Por qué no trabajo con bol? Que es mucho más cómodo y no me tengo que volver... Que no me tengo que ir al lavabo. Bueno, pues... Sinceramente, si no tuviera el lavabo tan cerca, por supuesto que trabajaría con bol. Pero el hecho de trabajar con bol hace que en el primer aclarado yo ese agua ya la tenga con restos de limpiador o con restos de peeling. Entonces no estoy haciendo una limpieza correcta. Al primer enjuague tendría que ir a cambiar el bol. No puedo permitirme todo el tratamiento con un bol. Tengo que volver a dar otro aclarado. Bueno. Ahora sí la tengo súper limpia. Vamos a hacer una pulverización con un agua ecológica también de rosa búlgara. Equilibrante, normalizante. Mejor en pulverización que con algodones. Cierra los ojos, Pilar. Desde atrás tiene un pulverizador fusiforme. Entonces cae perfectamente. Hacemos unas maniobras en forma de ventosita. Qué bien huele. La rosa búlgara es que es tan rica. Y bueno, antes de empezar con el tratamiento y así mientras tenemos la exposición tenemos que aplicar un peeling. Como os he dicho esta marca no tenemos un peeling. Vamos a utilizar de la línea de CV el peeling en fin. Este también lo podéis aplicar en todo tipo de piedes. Es un gel muy suave. El producto que genera esa reacción enzimática y ese efecto esfoliante es el gluconolactone el gluconolactone. El gluconolactone es uno de los nuevos ácidos naturales que se extraen por biofermentación del maíz. Entonces vamos a tener una esfoliación muy buena respetando perfectamente la capa córnea. En este caso es muy normal siempre empiezo por la zona del rostro que es la zona más expuesta y luego ya aplico cuello que es la zona donde hay menos células muertas para que la actuación sea un poquito inferior. El escote ahora dentro de nada en el momento que ya empecemos con bikinis y nos vengan las pieles muy expuestas vamos a trabajar también al mismo tiempo el escote y el rostro y el último será el cuello y el contorno que es la zona de piel más fina. En este caso puede ser normal que la piel se enrojezca. ¿Vale? Es un enriquecimiento es un eritema muy suave que aparece porque el gluconolactone tiene la capacidad de entrar muy rápidamente entonces al entrar muy rápidamente la capa basal despierta por supuesto todos esos receptores que mandan el mensaje de ojo aquí no puede entrar nada que es la función natural de la piel entonces ¿veis? aparece un ligero enrojecimiento muy suave que observo por supuesto y que no me preocupa porque sé que depende solo y exclusivamente de este principio activo a no ser que hubiera algo de edema que es cuando me preocupa algo le está dando alergia mientras veo esa acción rosada no tengo mínimo riesgo absolutamente para nada de ello de hecho ella puede notar un ligero calorcito ¿eh? Pilar estás notando un ligero calorcito pero yo la estoy observando y está dentro de lo normal recordad no son reacciones alérgicas en este caso es una reacción del gluconolactone porque entra muy rápidamente lo dejaremos 10 minutos vamos a voy a ir explicando cómo va a ser la siguiente el siguiente tratamiento bueno ya tenemos la piel limpia y preparada cuando termine de retirar el exfoliante procedo a aplicar una mascarilla este forma la mascarilla Ondaline os viene en un formato de 5 sesiones son monodosis es un producto geloide con las dos microalgas entonces es importante que lo masajeéis un poquito para que se mezcle porque que lleva en su en su composición en principio al llevar las dos microalgas puras es un extracto mucilaginoso con pequeñas partículas de las propias algas porque no está para nada manufacturado el producto hablamos de cosmética natural 100% orgánica y esto es lo que nos va a aportar un efecto tensor espectacular la vamos a aplicar con pincel la podéis aplicar con pincel o con la yema de los dedos para hacer una capa homogénea y la sensación que va a tener la clienta en principio es ligeramente frescor porque el producto está a temperatura ambiente y a medida que va absorbiendo porque absorbe prácticamente todo el producto menos las micropartículas de las algas que quedan en superficie se nota una acción máxima de tirantez entonces es importante aplicarla en dirección siempre muscular porque donde vaya dando las pinceladas esa va a ser la acción de tensión la vamos a dejar entre 10-15 minutos dependiendo de las pieles yo he observado ayer por ejemplo hicimos tres tratamientos en cabina tres pieles muy diferentes y los tiempos de exposición fueron también distintos estos son los matices las observaciones que hago cuando hacemos muchos tratamientos de un producto en el caso de mi piel puedo estar perfectamente 25 minutos con ella del tiempo que tarda en absorber si es cierto que siempre mantengo una piel extra hidratada en el caso de las pieles de ayer observé que una osciló de 10 minutos y otra hasta casi 20 minutos y también dependía del diagnóstico que habíamos hecho que estuvieran más o menos deshidratadas entonces esto puede oscilar es importante que se quede seca que no la trabajéis que la retiréis en húmedo porque es la base del tratamiento cuando hablamos de una mascarilla no estamos hablando de un producto final estamos hablando de un producto de tratamiento en este caso esta sería digamos la ampolla ¿vale? y anteriormente voy a hacer una limpieza aún más profunda con un seo bueno voy a ir retirando en el caso de depilar voy a dejar menos el exfoliante porque tenemos una piel muy preparada como hemos dicho ya hemos ido haciendo tratamientos no es necesario que el campo de actuación sea mayor de hecho ya me ha dicho la piel que el gluco no el actone ha entrado porque mirar la roped que tenemos vamos aquí bueno muy ordenadamente que no nos quede restos de producto ahora el cuello y el mento hasta el final y hacia abajo trabajo siempre con agua templada tirando fresquita no me gusta usar agua caliente en el invierno a lo mejor las más frioleras pero no me gusta trabajar con agua caliente sobre todo cuando trabajamos con los exfoliantes químicos voy otra vez y ya el último escote giro el rostro los ojos hasta el final que no me quede y el frontal perfectamente perfectamente limpio vamos a hacer la acción ya de máxima limpieza purificadora desintoxicante sabía de limón negro propiedades que le atribuimos al limón purificantes purificantes citofilácticas equilibrantes de la pigmentación en este caso fijaos el color que tiene tengo unos algodones con agua mineral intentad que no sea con agua del grifo porque tenemos el clor y pongo cinco gotas en cada uno mirad el color del extracto vamos a trabajar la zona expuesta con movimientos circulares siempre diluidos en agua agua mineral como si no existiera la boca muy bien he puesto un doble algodón para darle la vuelta y ahora la mitad del rostro por la otra zona para que el extracto trabaje muy bien por toda la superficie curiosamente ha desaparecido en esta fermentación del limón ha desaparecido el ácido cítrico ¿cómo huele Pilar? huele más a caramelo como si estuvieras haciendo un flan que a limón pero se han concentrado todos los polifenoles depurativos y detoxificantes que necesitamos en la piel vamos a poner la mascarilla ya la tengo bien movida vamos a ponerla en un bodette tenemos que utilizar todo el sobre de hecho es que es la cantidad justa para trabajar rostro cuello y escote ahí la tenemos bien fijaos es el alga pura en su estado más primario vamos a aplicar una dosis extendiendo muy bien del centro hacia afuera en el escote pinceladas largas de la clavícula al el cojo otra dosis el cuello estiramos un poquito el cuello hacia arriba pinceladas hacia abajo que se unan muy bien sobre la clavícula igualmente hasta aquí hasta detrás del externo cleido mastoideo cogemos también los escalenos el otro lado pinceladas largas hasta detrás de la oreja el centro hacia la base del mentón y ahora ya empezamos del centro de la barbilla a la oreja no pinceladas cortas pinceladas largas porque además ella nos va a indicar a medida que se va absorbiendo y va tensando como en qué dirección va tensando os lo digo porque son pequeños detalles técnicos que nada tienen que ver con la marca cosmética pero yo cuando me la he aplicado he notado esa diferencia de aplicármela en casa y aplicármela cubriendo y luego que es como pruebo todos los productos y luego aplicándomela en dirección muscular y hay una diferencia importante el labio superior el inferior movimiento ahí circular cogemos la parte bien de la bolsa y tensamos porque es que además en este caso necesito trabajar esta zona de bolsa que tire hacia afuera para que me drene la nariz hacia arriba estas de los lados de la nariz hay que cogerlas muy bien entrando las arrugas estas del asco que yo las llamo que es cuando cuando flexionamos aquí nos salen estas arrugas os enseño cuáles son las del asco y que llega un momento en que las vemos en estado de relajación y eso es lo que no nos no nos gusta la superciliar hacia los lados y luego vamos a tirar de frontal hacia arriba hasta el nacimiento del cabello que tal notas ya la sensación ya por la parte primera que has ido trabajando si se nota efectivamente ya empezamos a notar la tensión queda producto vamos a poner capa sobre capa en las zonas más necesarias nos vamos a ir al cuello ella tiene muy bien el escote entonces voy a trabajar otra capa sobre el cuello voy a reforzar el labio y la zona del rictus en el caso de pilar ahí os tiro para atrás y voy a reforzar la bolsa en el caso de las bolsas tenéis que trabajar siempre esto en general todos los tratamientos siendo muy minuciosas cuando ponemos producto porque el ojo es muy vulnerable a coger recoger líquido pero es que además las personas que tienen tendencias a las bolsas linfáticas oscilan muchísimo de volumen un poquito más de masaje de lo normal una dirección errónea hace que una bolsa linfática nos pueda empeorar entonces esto no ocurre ni con ojeras no ocurre ni con bolsas de grasa pero las bolsas de líquido estas que cambian de tamaño a lo largo del día ojo nos pueden empeorar tenemos que ser muy precisas en la técnica en el uso no excedernos en los movimientos de masaje llevar siempre las direcciones correctas voy a reforzar otro poquito porque me queda un pico ¿qué tal? muy bien bueno ya va subiendo la tensión de donde lleva más tiempo expuesta a donde lleva menos y tenemos un refuerzo de más cantidad de producto voy a limpiar esto y preparar las rejillas ya las tengo aquí preparadas bueno durante estos procesos de exposición es muy interesante que podáis trabajar también la zona corporal o sobre todo los brazos no sé si os habéis dado cuenta pero ahora yo observo la gente en el metro como al viajar en metro observo mucho me llama la atención a veces lo arreglada que va una mujer y la piel de los brazos como la tiene y la piel del cuerpo y las piernas y la piel de los pies como que no hay una pues una mentalización de ponerse crema o un aceite después de la ducha esa hidratación que hacemos tan maravillosa en el rostro y sin embargo en las zonas de piel que tenemos guardadas todo el año no se hacen y hay pieles súper deshidratadas que dices yo no me pondría nunca una mandala corta pero si tienes te puedes dibujar sobre sobre la piel ojo la línea tiene un producto específico para corporar que es este el serum de milius de milius este producto es un grupo de tres aceites el aceite de sésamo negro el aceite de comino y el aceite este se me ha olvidado pero ahora mismo lo voy a decir aceite de sésamo negro aceite de comino y el aceite de limón negro va a unificar la pigmentación corporal muy interesante este efecto hay cantidad de personas que ahora empiezan a tomar el sol y tienen o pequeños círculos porque han tenido el 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 jolín como estoy hoy el albicans el que el la el propinobacterium que genera esas dermatitis atópicas que a veces hacen deshidrataciones en círculos se da muchísimo en los niños pero hay cantidad de personas que no han llegado a tener esos efectos irritativos es una es una concentración muy pequeña donde este parásito se ha eliminado se ha alimentado de la queratina superficial y cuando empezamos a tomar el sol empiezan a aparecer esos pequeños ranchones las personas que tienen la foliculitis pilaris que es todos los folículos abultados con exceso de queratina igual este producto les va a ir estupendamente es un regenerador corporal aquí no hablamos de celulitis aquí no hablamos de reafirmación aquí hablamos de regeneración en una regeneración voy a tener refuerzo de la superficie de la piel como estábamos hablando vamos a tener aumento de la resistencia a las bacterias y en este caso al llevar el extracto de limón negro con el mismo que hemos hecho la detoxificación vamos a tener también una homogeneidad en la pigmentación y es muy rico de aplicar hay gente que dice es que los aceites en verano no son unos aceites que nos van a permitir dar un poco de masaje se pueden aplicar perfectamente después de la ducha y con muy poco movimiento va a tener una absorción perfecta sin dejar restos grasos vamos a ponerle un poquito en la zona de los brazos aquí una dosis y de aquí vamos a trabajar ahí desde esta parte trabajo muy bien el codo este sería el movimiento ahí el codo el brazo hacia atrás ahí el brazo hacia atrás fijaos ya absorbido perfectamente y he puesto flexionamos el brazo hacia adelante y tengo la posibilidad de trabajar la mano un guante que es súper agradable y muy bien el codo acordaos de las dermatitis y la psoriasis un producto perfecto para mantener esa acción regenerante nos vamos al otro en esta posición sujeto perfectamente el brazo el codo el hombro y así en esta posición voy directamente hacia el corazón el brazo hacia atrás la parte bien el codo flexionamos antebrazo la mano y un guante simplemente es un detalle el cliente tiene contacto con el producto y como se nos ha quedado la piel bueno ha cambiado totalmente súper suave es muy muy agradable y tiene ese olorcito acítrico del extracto de limón negro vamos que tal mascarilla te va tirando de todas las zonas se ha quedado rígida esos azúcares es como que plastifican la superficie unida a los mucílagos mucílagos de las microalgas y generan la tensión vamos a limpiar tenemos vamos a empezar por la misma zona vamos impregnando y vamos retirando tiene su color natural no lleva colorantes no lleva ningún tipo de perfumes nada más que los aromas naturales del producto en este caso puede el olor de las algas y luego lleva unas gotas de aceite esencial de hilán hilán fijaos el color natural de las algas que efectos tienen el hilán hilán el hilán hilán es el equilibrante por efecto quiere decir tanto en pieles grasas como en pieles secas normaliza las secreciones en aromaterapia lo hemos utilizado siempre para todas las normalizaciones hormonales y lo seguimos utilizando al ser un extracto de flor tiene un olor muy agradable un olor dulzón entonces es un producto que podéis utilizar para las pieles secas para las pieles normales para las pieles grasas para las pieles acnéicas para las pieles envejecidas o las pieles hiperpigmentadas es un equilibrio en general limpia muy bien ya se nota en la bolsa como ha bajado no quiero estropearla mucho el cabello las pieles las arreglamos pero para eso tenemos hay que ir a la peluquería luego ya terminamos de limpiarla vamos a aplicar el serum serum on dilum este sería el producto en mantenimiento el producto de noche una espátula mira la textura que tiene voy a aplicar una dosis generosa es un serum que me permite dar un poquito de masaje no son esos serum que absorben rápidamente y no me dejan dar un poco de masaje en este serum tenemos tres compuestos azufrados a partir de ajo negro cebolla nena y limón negro los tres con ese proceso de biofermentación natural para concentrar sus polifenoles y sus compuestos azufrados que son los que tienen ese poder de regeneración bueno vamos a hacer unas presiones hacia afuera sobre la bolsa unas presiones hacia afuera sobre el párpado superior siempre hacia parotideos que es el drenaje de la parte superior hacia parotideos vamos a adrenar también un poquito toda la zona del pómulo aquí podéis utilizar ya la técnica de masaje que podáis necesitar para cada tipo de tratamiento porque no vamos a hacer un masaje un lifting japonés unas técnicas de covido perfectamente perfectamente porque no vamos a hacer un drenaje vamos a hacer la técnica que queramos en relación al tratamiento y al diagnóstico de cada persona un poquito ahí bueno ha aumentado la luminosidad muchísimo vamos a terminar el tratamiento con la crema tenemos crema de día voy a coger unos clines porque con el serum no me permite esta sería la crema final en el mantenimiento en casa que ahora os lo explicaré la vamos a aplicar durante el día tiene la coloración natural del extracto una dosis generosa absorción muy rápida no queda nada prácticamente en la superficie por supuesto es un producto de tratamiento no es un producto protector aunque estemos hablando de aplicación diurna el fabricante nos recomienda un tratamiento de mínimo 21 días diario con el serum de aplicación nocturna y la crema aplicación diurna un tratamiento muy sencillo en cabina podríamos hacer un tratamiento detoxificante cada 3-4 semanas en esta época del año va a ser un tratamiento muy óptimo para todo tipo de pieles que no quiero alterar que he despigmentado todo esto que hemos hablado durante estos clases estos directos anteriores quiero hacer una buena regeneración sin hacer grandes estímulos porque ojo la radiación la hiperpigmentación para pieles con problemas rosáceas dermatitis tanto atópicas como seborreicas es un equilibrante general y luego en todos aquellos casos en los que tengáis la mínima intoxicación cuando me refiero a la mínima intoxicación pues hay veces que tenemos trabajamos con personas fumadoras entonces la oxidación es mayor personas que en la alimentación no es correcta no toman muchas frutas muchas verduras y que si las uñas que si el cabello noto debilidad noto también podéis recomendarle el concentrado el extracto de ajo negro que para tomar entonces simplemente una depuración de 30 gotas en ayunas funciona espectacularmente bien para regular y desontoxicar todo nuestro organismo línea ondalium el extracto de ajo negro es ahora el oro de los principios activos y funciona con muy pocas aplicaciones ya me lo diréis vamos a ver las preguntas que tenemos voy a dejar que termine absorber bien el producto y ahora haremos la protección porque con esta radiación no se puede salir sin protección bueno Beteta Fabiola me pregunta buenos días Yolanda para la extracción que producto natural recomendarías bueno pues si voy a hacer una extracción os recomendaría aceite de caléndula dentro de la línea de productos naturales Inmi hola una pregunta si tiene problemas en drenaje linfático se puede hacer maderoterapia no te lo recomendaría te recomendaría más hacer drenaje linfático y en el momento que vamos drenando entonces sí que debería podrías hacer la maderoterapia sobre todo porque la maderoterapia es una técnica que activa mucho la circulación periférica al activar la circulación periférica hay más salida de plasma intersticial con lo cual es muy fácil crear un poquito de dema entonces si hay problemas linfáticos mejor drenaje esa sería la prioridad Marilu Reina hola Yolanda del tratamiento que hiciste de Vitamin Shop de la casa DUD con las nano agujas lo puedo aplicar una vez por semana hasta cumplir cuatro sesiones en un mes con las nano agujas sí puedo trabajar una vez por semana pero con las micro agujas sí que tengo que esperar que sea una vez por mes no con las nano agujas puedes trabajar una vez por semana y con las micro agujas también ojo todo depende de qué pie qué tipo de regeneración y cómo nos reaccionen pero un mes una vez al mes nunca trabajo con las micro agujas siempre semana 15 días puedes hacer las dos ojo ahora en esta época del año tenemos que saber muy bien los hábitos de nuestros clientes ante el sol para hacer ese tipo de tratamientos pero pueden ser una vez a la semana perfectamente saludos guapísima y muchas gracias como siempre que contestas a todas mis dudas bueno intento que no se me despiste ninguna pero si alguna no os he contestado insistir que contesto seguro Carmen María Salvatierra una pregunta tonta cuando has aplicado el tónico no haces tecleo puedo hacer tecleo o puedo hacer ventosas hoy he hecho ventositas si hay una piel a lo mejor más reactiva Carmen pues hago un tecleo en vez de las ventosas pero no era el caso no era el caso de Pilar cualquiera de las dos nos sirve hierbabuena es paz me indicas por favor el nombre del Pili gracias es el Enzim de la casa C.U.B. Vedeta Fabiola en un tratamiento para drenar si tuviera que utilizar radiofrecuencia que electrodo utilizaría más tiempo te refieres a lo mejor que electrodo si trabajas capacitiva y resistiva si es así primero yo trabajaría más el de capacitiva que el de resistiva en dirección drenaje Desire Ramos hola buenos días es la primera vez que te veo espero verte muchas veces y aprender mucho gracias bueno Desire bienvenida a nuestro club de nueva visión de los miércoles en directo claro que me vas a ver muchas veces no pienso jubilarme todavía porque no estoy en edad Malila Malila hola Yolanda ¿qué diferencia hay de aplicar una mascarilla de alginatos con o sin gasa en facial? el tratamiento de Synergy Leaf el producto de mantenimiento en casa ¿cuánto tiempo más se utiliza después de terminar las sesiones en cabina? ah bueno son dos preguntas a ver hay alginatos que por su composición se desprenden muy bien de la piel y dejan la piel muy limpia entonces yo no aplico el soporte de la gasa porque me gusta que el producto se mezcle íntimamente y cubra muy bien todos los espacios de la piel pero sí que hay algunas marcas que a lo mejor en la composición poner una dosis más pequeña y queda un poco más seca y entonces un alginato cuando queda fino y seco luego cuesta mucho quitarlo es preferible entonces poner la gasa y retirarla yo en general con todos los alginatos que trabajamos no tengo la necesidad de poner la gasa en el caso del tratamiento del Synergy puedes trabajar perfectamente el mantenimiento para que un tratamiento tenga una efectividad y se vea el seguimiento de un producto yo siempre recomiendo una media de un mes y medio a partir de ahí queda producto lo terminamos y si es necesario cambiar porque cambiamos de época del año porque no quiero que la piel se me acostumbre a las mismas formas cosméticas porque hay veces que el uso continuado de un producto termina siendo ya no noto lo mismo ya parece que la piel la tengo más deshidratada ya parece que lo rechazo entonces lo cambiamos pero puedo repetir perfectamente dos ciclos entonces hasta tres meses esto no suele ocurrir de tener un efecto rebote que es decir podrías utilizar durante tres meses que viene a ser dos formatos de venta público porque es lo que viene a durar un mes y medio si un tamaño de 50 o un serum dura más tiempo es que nos están aplicando la dosis necesaria solamente nos dura más el contorno de ojos pero porque la dosis que aplicamos es muy pequeña en función de la cantidad de producto que nos dan no sé si es muy fuerte para utilizar siempre como tratamiento en casa de forma continuada no te lo recomiendo porque no es cuestión de fuerza es cuestión de que cada época del año y la piel va cambiando va teniendo necesidades diferentes hay que alternar el principio activo pero hasta tres meses muy bien puedes utilizarlo tranquilamente Jenny Maldonado ¿qué principios activos tiene esa mascarilla? la que he puesto básicamente tiene tres principios activos que son las dos microalgas y el extracto de hilamila Jenny me dice Yolanda la radiofrecuencia además de usarla en flacidez podemos usarla para disminuir para disminuir tejidos grasos en facial y en corporal sí, claro depende de la técnica de trabajo y depende del tipo de radiofrecuencia pero ojo mucho cuidado en el facial con disminuir el tejido graso crea más problemas que beneficios porque ya de forma natural de hecho cada vez trabajamos menos y más localmente en los faciales las técnicas de radiofrecuencia un detalle que no nos llega aún en vídeo huelen a ajo estos productos ay que bueno que nos lo diga Pilar no huele a ajo nada ninguno ha desaparecido ha desaparecido por esa fermentación ha desaparecido el olor del ajo en fresco que es esa sustancia que puede ser incluso a veces irritante cuando la tocas cuando la hueles cuando la... por eso se utiliza el ajo negro que además es de un consumo en la gastronomía más elevada para hacer salsas y no ni repite ni da ese olor desagradable al ajo no curioso no me había surgido pero es verdad que cuando hablas de ello puedes pensar que el olor es desagradable para depurar sería también 21 días me refiero a nivel interno tomándolo por supuesto mínimo 21 días es uno de los tratamientos más espectaculares respecto a principios activos y efectos desde la primera sesión que he utilizado en los últimos tiempos cuando digo desde la primera sesión porque engancha hay productos que necesitas aplicártelos e ir viendo los efectos de forma progresiva y en este caso no que nos cuente Pilar la experiencia que ha tenido porque ella lo ha descubierto hoy ella lo ha descubierto hoy yo tengo el privilegio de poder estar utilizando un producto antes de presentároslo y ponerlo en práctica en mis cursos pero claro esos son top secret de mis alumnas y mías luego cuando tengo lógicamente todo ese cóctel de beneficios donde puedo garantizar funciona estupendamente bien y por supuesto hay cantidad cantidad de personas que hoy en día tienen muchísimas reacciones alérgicas a metales a olivo alimentos a determinadas sustancias y necesitábamos algo de esta pureza entonces era esa búsqueda para conseguir un tratamiento de regeneración de bienestar de que reúna todas las características que necesita una piel e incluso las pieles con más problemas y que no tengamos efectos secundarios entonces trabajarlo con total tranquilidad muy pocas sesiones porque una sesión cada cuatro meses se la puede hacer cualquier persona y por supuesto el producto de mantenimiento en casa el ser una a la noche y la crema por la mañana por supuesto luego la protección yo no voy a dejar que Pilar se vaya sin protección no quiero interactuar directamente con una crema para aportar otras sustancias en la superficie entonces ¿qué voy a hacer? maquillarla maquillarla en un minuto porque ya estoy ya estoy escuchando a mis chicas voy a utilizar un pen con seller de abre el ojo hacia arriba muy bien de ten imagen de cascarra voy a utilizar un tono un poco más oscuro en el centro de la bolsa y un tono un poco más claro en la línea perfecto y ahora sin más fijaos lo fácil que es voy a trabajar con el maquillaje resistente al agua factor 50 este es muy oscuro me voy a ir a otro un poquito más claro me voy a ir al 3 perfecto voy a darle un toquecito súper rápido fijaos ya unifico esto no es un maquillaje profesional esto es un maquillaje rápido protector que la cliente se vaya con buena cara y ahora voy a mostrar un lado el otro me cuesta igual o menos porque es un producto la verdad que se trabaja súper fácil que poner una crema y voy a ir totalmente protegida incorpórate que te vean un lado y el otro mirar así de frente mirar este lado mirar el otro se va a ir perfecta pero unificada y súper protegida bueno nos vamos a ver la semana que viene el miércoles el miércoles tenemos que hablar un poco más porque hay un montón de dudas sobre lo relacionado con los tratamientos de flacidez corporal me están pidiendo muchas personas para los tratamientos de brazos los tratamientos de glúteos que vengan estriados tenemos que matizar un poco qué tipo de tratamientos podemos hacer en este momento los cuidados que debo de tener a ver un poquito el ojo para arriba los cuidados que debo de tener porque empezamos a tomar el sol empiezan las piscinas y ya tenemos riesgo entonces tenemos que hablar de la flacidez el envejecimiento y las estrías en corporal nos vemos la próxima semana como siempre un placer y espero que os haya gustado chao hasta el miércoles ¿qué os hará? ¡cabá! 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 Gracias.